LUCHA LIBRE El próximo 6 en el Domo Y pues bienvenido a Toluca una vez más Charlie, creo que Toluca es una afición que sabe de lucha libre y es muy exigente Sí, el público toluqueño es completamente conocedor Exige demasiado cuando no le echa unas ganas allá arriba Así es que hay que ir con todo este 6 de septiembre Rivales duros, nueva escuela, bien lo decías Y pues creo que a sacar la casta y enseñarles por qué están de vuelta en esta gira retro Sí, sobre todo a imponernos nuestras condiciones luchísticas Ya que ellos van a querer mostrarse con su estilo espectacular y acrobático Pero Electro y yo ya saben, somos recios Pegamos duro y sometemos a los rivales a base de lucha recia callejera Y por qué no hasta extrema ¿Te gustaría más adelante con estos mismos rivales tener un enfrentamiento más por, no sé, campeonatos, máscaras, cabelleras, algo importante contra ellos? Claro, por qué no, por ahí Octagon Junior trae un campeonato El cual ha estado defendiendo con mucho éxito Pero en cuanto se tope con Charlie Manson sabemos que va a cambiar de dueño ese cinturón Así es que me gustaría una oportunidad con él por su campeonato Y pues por último para la gente de Toluca la invitación como siempre Que asisten y que disfruten esta gran función que vamos a tener en el Domo Sí mis amigos, los esperamos este próximo 6 de septiembre Al filo de las 8.45 ahí en el Domo Sina Un tremendo cartel de lucha libre Viene de Cibernético, Psycho Clown, Mesías, Electro Su servidor, Místesis, Octagon Junior, Gedra, Sexy Star, Andromeda Es un cartel muy completo, vienen los japoneses también Los esperamos ahí, no falten, esperamos contar con su amable asistencia Amigos de lucha libre entre nosotros El rockero mayor, Charlie Manson en la casa Un saludo a mis amigos El rockero mayor, el rockero mayor, el rockero mayor